Esta campaña no la inicia Fermín Morales, la inicia Tinkunacama. Te cuento que Tinkunacama sale de la experiencia de haber estado tantos años al frente de la fundación, pero Tinkunacama nace principalmente cuando nos damos cuenta que nos falta un espacio. Este espacio es generar un lugar, generar un momento donde las familias puedan realizar distintas actividades, que esas actividades les produzcan ingresos para poder sostenerse económicamente. Quería contarte que las familias son obviamente familias que luchan contra el cáncer infantil, familias a las que vengo acompañando durante muchos años y que, bueno, queremos darle o brindarle este espacio y hoy por hoy se encuentran haciendo distintas actividades que se venden a través de nuestra organización de Tinkunacama y bueno, justamente al conocer esta familia, al conocer estas situaciones que vienen padeciendo desde hace mucho tiempo porque el cáncer es una enfermedad que dura muchos años en tratamiento. Y bueno, ante eso también surge la necesidad de acompañarlos, no solo desde el espacio este que pueden vender cosas para poder tener ingresos para continuar el tratamiento principalmente, sino también cubrir algunas de sus necesidades como son las de ropa de abrigo. En estos días hemos estado charlando con nuestras familias que son del norte, que son del ramal, que son de acá de Capital, sobre todo en la parte del norte, que están haciendo temperaturas tan bajas y bueno, nos han solicitado, ¿no es cierto?, esto de poder ayudarlos con ropa de abrigo a lo que la comunidad, gracias a Dios, está respondiendo muy bien porque, bueno, conocen el trabajo que hacemos de acompañamiento y es por eso que, bueno, ante la necesidad nos hemos visto obligados a armar esta campaña. Y bueno, ¿cómo te va? Buen día. Martín Ponce te saluda. Justamente eso que te iba a decir, ¿no? ¿Tenés un número por ahí aproximado de a cuántas personas están ayudando en este momento? Sabemos que la situación en Jujuy ha empeorado de un tiempo a esta parte. ¿Ustedes llevan un registro de todas las personas que ayudan por ahí en situación de calle? Mira, nuestras familias a las que nosotros acompañamos son alrededor de 50 familias. Ah, bien. Hay que tener en cuenta que en los últimos dos años han habido varios ingresos de niños con cáncer y que son familias muy precarias, realmente de bajos recursos. Hay otras que, bueno, ya llevan un par de años o un poco más con esta enfermedad. Pero, ¿cuál es el problema, digamos, uno de los tantos, ¿no?, que causa la enfermedad? Que cuando se inicia el tratamiento, muchas mamis, principalmente las mamás, porque son las que acompañan a los niños, son las que dejan de trabajar para dedicarse exclusivamente al cuidado del niño, ¿sí? Claro. Esto obliga a que ellas tengan que mermar, digamos, los ingresos con los que cuentan en el grupo familiar. Claro. Eso hace que su situación empeore muchísimo. Si a eso le sumamos el tema del COVID, ¿verdad?, donde las mamás deben estar en menor contacto posible con otras personas, entonces se atrecienta más esta necesidad. ¿Por qué? Porque muchas de ellas, por ejemplo, son vendedoras ambulantes o trabajan en casas de familias. Y, bueno, por esta situación, que si bien nos afecta a todos, hay situaciones que son mucho más fuertes, como las de la familia de los niños con cáncer, porque o deben, como te decía, dejar de trabajar o tienen que dejar de estar con el menor contacto posible con otras personas, ¿no?, para evitar por ahí el contagio a sus chicos que están con bajas defensas. Así que sí, son alrededor de más o menos 50 las familias que acompañan. Muy bien. Yvonne, te agradecemos mucho y te pedimos algún contacto para las personas que están escuchándote y quieren colaborar. Sí, nuestra organización cuenta con un Face, nos pueden ubicar así, Tinkunacama, es una palabra que por ahí cuesta un poquito pronunciarla, pero cuando la gente conoce el significado, es una palabra quechua, que significa hasta que volvamos a vernos. Y esta palabra tiene mucha importancia entre nuestras mamis, entre nuestras familias, ¿no?, porque siempre está la esperanza, la esperanza de ver a nuestros niños bien, la esperanza, bueno, en el peor de los casos, cuando hay un desenlace fatal, está la esperanza del reencuentro, ¿no? Y eso es lo que sostiene a nuestras familias, siempre, siempre, a pesar de todo, van a tener la esperanza. Y por eso le hemos puesto el nombre, así que así nos pueden ubicar en el Face. También tenemos un teléfono, que es el 388-4717-299. Se pueden comunicar a través de WhatsApp, de llamadas, de mensajes, siempre estamos atentos al teléfono. Y, permíteme, Inés, ya que nos dieron este espacio, yo tengo una necesidad urgente, que es para una mamá de Humahuaca, que está necesitando una puerta. La mamá tiene, bueno, una habitación, que la han hecho con mucho esfuerzo, inclusive hace unos años hicimos una campaña para juntar bloques, para poder hacer la habitación. Y en este momento están necesitando una puerta, porque la armaron con maderas que tenían. Pero, bueno, la verdad es que pasa muchísimo frío en Humahuaca, estaban también con temperaturas bajo cero. Y, este, así que, bueno, si hay alguien que tiene una puerta usada, una puerta que por ahí le ha quedado de alguna, este, modificación, la verdad que nos vendría muy bien. Este, la mamá va a estar esta tarde, ya llega de Humahuaca, así que, si podemos, y si no, bueno, en cuanto se consiga, la podemos enviar, viste, hay siempre gente que, colaboradores que están a disposición. Exacto. Así que, la gente que pueda, la verdad que una puerta para dormitorio, una puerta placa, este, sería, este, de gran ayuda para esta familia. Muy bien, eh, vamos a reiterar entonces el número telefónico, 388-471-7299. Exacto.